Antes de comenzar el vídeo, os quiero presentar mi nuevo Patreon. Es un sistema de suscripción mediante el que podéis apoyar económicamente al progreso de este canal. Gracias a esta pequeña ayuda mensual, nuestra comunidad podrá seguir adelante por mucho tiempo y podremos seguir subiendo vídeos a diario. Hay cuatro niveles de suscripción y con cada uno de ellos tendréis diferentes ventajas como agradecimiento por vuestra ayuda. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder fácilmente a este Patreon. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Al comienzo de una relación es muy difícil saber cómo es esa persona que estamos conociendo. Se necesita tiempo y en lo posible una mirada objetiva para saber cómo es alguien en verdad. Puede suceder que te hayas enamorado de un chico o de una chica o quizá que te hayas hecho amigo o amiga de ella. Y ahora que ha transcurrido el tiempo descubres su personalidad narcisista. Esto ha comenzado a molestarte ya que su forma de ser es controladora y abrumadora. Como deseas dar por finalizada esa relación, te preguntas si puedes aplicar algunas técnicas que te permitan lograrlo o al menos frenen al narcisista y le hagan ver que no estás dispuesta o dispuesto a tolerarle ese comportamiento. Si tú decidieras continuar con esta relación, has de saber que te metes en un terreno de arenas movedizas. Cada persona decide acerca de su vida. Yo personalmente te recomendaría que si de verdad se trata de un narcisista, te alejaras de él. Pero como siempre he dicho, no todos los narcisistas lo son en grado sumo. Es posible que prefieras luchar por esa relación o en algunos casos no te quede más remedio que hacerlo. Para este propósito, ya sea alejarte del narcisista o al menos frenar en cierta medida sus ataques, te dejo aquí estos 12 consejos. En primer lugar, sé firme. Ahora que sabes que él es un narcisista, una de las opciones que tienes es eliminarlo directamente de tu vida. No te dejes intimidar por el sentido desmesurado de su propia importancia. Lo fundamental aquí es mantenerte firme con tus acciones y dejar atrás esa relación tan nociva para ti. Al decir no, puedes escapar de su control, pero no mires atrás porque verás cómo se volverá loco al perder su dominio sobre ti. No puede tolerar la pérdida de atención de alguien cuando está enfocado en lograrlo de una manera particular. En segundo lugar, ignóralo. Al ignorarlo, enloquecerá al no tener la atención y admiración excesiva que necesita permanentemente. Además, evitarás una relación conflictiva y el sufrimiento de su carencia de afecto por los demás. En definitiva, no te involucrarás en una relación tóxica. No reacciones a todo lo que él dice o hace. De lo contrario, le darás la satisfacción de controlarte ya que logra captar tu atención. Cuando tengas la tentación de hablar o contraatacar, aléjate y cuenta hasta días. Mejor aún, busca un lugar donde puedas meditar o relajarte. Al hacer esto, te darás cuenta de que responder a un narcisista es sólo una pérdida de tiempo. En tercer lugar, mantén tu línea y refuérzala. A los narcisistas les encanta cruzar los límites. De esta forma sienten que tienen el dominio de la situación. Es por eso por lo que debes establecer unos límites claros. Tienes que decirle que ya fue suficiente que no vas a seguir adelante con las cosas que de verdad te molestan. Incluso puede suceder que tengas que hacerlo en reiteradas ocasiones. Si no lo haces así, intentará pasarte por encima de nuevo sin ningún reparo por su parte. En cuarto lugar, sé exitosa. Si comienzas a tener más éxito que él en cualquier ámbito de tu vida, especialmente si es uno en el que él se considera constantemente superior, prepárate para que se enloquezca. Una envidia profunda se apoderará de él y comenzará a competir desenfrenadamente contigo. Debido a ello, puede que invente historias para disminuirte y comenzará a mostrar desprecio hacia ti y hacia todo lo que tú haces. Adicionalmente, intentará que los demás estén de acuerdo con él y en contra tuya. Probablemente no sea tu intención molestar a este narcisista. Tú solo estás tratando de hacer lo mejor por tu vida. Entonces, si quieres evitarte muchos problemas, aléjate de esta persona porque puede perjudicarte en lo que estás tratando de lograr. En quinto lugar, protégete a ti misma. Tratar con un narcisista generalmente significa convertirlo en una prioridad. Y ahora que has descubierto su personalidad absorbente y demandante, es hora de que te pongas a ti misma o a ti mismo en primer lugar. Recuerda que tú no eres un insignificante o un inútil, como puede que él o ella te hagan sentir. Estas son mentiras que arroja para mantenerte bajo su hechizo y así poder manipularte. Y prepárate para terminar tu relación con él. Luego que tu prioridad pase de él a ti, no conseguirás soportarlo. Lo más probable es que haga de tu vida un tormento si no tomas distancia de esa persona manipuladora. En sexto lugar, intenta ser compasivo o compasiva. Es difícil mostrar empatía por un narcisista cuando descubres que su personalidad avasallante no tiene reparo por nadie más que por él. Pero reconocer su problemática historia te ayudará a comprenderlo mejor y estar más calmada con la situación. Ser compasivo o compasiva no sólo será beneficioso para el narcisista, también te ayudará a ti a tener la mente fría. De esta forma podrás resolver mejor las complicaciones que te pueda traer y pensar qué es realmente lo mejor para ti. En séptimo lugar, burlarte de él o menospreciarlo lo volverá loco. La personalidad de un narcisista puede parecer sumamente segura y fuerte, pero la realidad es que es terriblemente frágil. Tal vez se encuentren en una reunión social y tú inocentemente haces burlas de él en algún aspecto. Entonces descubres una ira incontrolable en él en ese momento que no logras explicar. Para un narcisista que se burlen de él es catastrófico, especialmente frente a muchas personas. Sintiendo que es tan grandioso, no cabe en su mente que nadie lo pueda humillar en lo más mínimo. Esto además es así porque es él quien justamente denigra a los demás para poder mostrarse mejor que cualquier otra persona. En octavo lugar, hacerle perder el control. Si hay algo que no puede tolerar un narcisista es que algo salga mal y perder el control. Esto incluye que alguien no se comporte como él quiere o como él espera. Cada cosa que hace se corresponde con una reacción precisa por parte del mundo exterior que le espera. Cuando algo que había planeado no sucede como él estimaba, entonces puede tener arrebatos de ira y volverse vengativo y loco. El control que busca es tal que no sólo quiere controlar a todo el mundo sino que pretende controlar absolutamente todas sus emociones. En noveno lugar, ser rechazado. Un narcisista no considera la posibilidad de ser rechazado nunca ya que se siente por encima de todos y de todo y piensa que él es el colmo de la perfección. ¿Cómo alguien así podría ser en cualquier circunstancia rechazado? Por lo tanto, si alguien no sucumbe a sus manipulaciones y encantos, no puede entender ningún motivo por lo que eso no está sucediendo. Como consecuencia de ello, forzará a la persona a que lo acepte y entrará en conflicto si esto no sucede. En su mente es la otra persona la que está mal y es por ello por lo que no puede aceptarlo de ninguna manera. En décimo lugar, es imposible para un narcisista aceptar la realidad. Al vivir en un mundo de mentiras, es imposible para él aceptar la verdad. Si alguien lo enfrenta y le comunica una verdad que no le agrada, él sin duda no la acepta desacreditando a esa persona. Su mirada distorsionada es la única que vale aunque sea un mundo de mentiras y de ilusiones. Y lo peor es que sostendrá esto con aún más fantasías si es necesario. En décimo primer lugar, nunca aceptará que se equivoca. Esto es especialmente cierto con la persona que le gusta. Las cosas se hacen a su manera y no hay margen de error para ello. Nadie conseguirá que piense lo contrario. Estar equivocado destruye la imagen que constantemente se está forzando por construir. Es por ello que no puede permitir que le señalen errores ya que esto va en contra de su superioridad. En décimo segundo lugar, despertar sus celos. Los narcisistas son muy celosos y tienen la necesidad imperiosa de ser el centro de atención de todo el mundo. Debido a ello no puede concebir que su novia o un amigo le preste más atención a otras personas que a él. Ante esta situación actuará reprochando a su pareja o a su amigo y obligándolo a que deje de interesarse por esas otras personas. Finalmente le dará un ultimátum diciendo que si no se detiene, si no cambia esas conductas, no pueden continuar juntos. Los celos en el psicoanálisis se consideran producto de la inseguridad y de una autoestima inestable. Y esto es algo muy propio del narcisista. Si sigues estas 12 señales que te estoy indicando aquí, estos 12 pasos, estoy seguro que podrás volver loco con facilidad al narcisista. Y si lo que quieres es controlarlo y limitarlo, podrás hacerlo en cierta medida. Y si lo que quieres es abandonarlo y alejarte, te facilitará en mucho ese paso tan importante que vas a dar. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.